Pues comenzamos, Gus, porque Marc Anthony sufrió un accidente en Panamá. Fíjense que previo a su presentación en el estadio, Rommel Fernández, como parte de su gira, ¡Vaya voy! La gente ya relojada. La gente, mira, aunque le devuelvan el dinero, la gente ya perdió. Si lo compras a través de alguna aplicación, te cobran un 15% más y ese 15% no te lo regresa. Después la gente que viajó, la gente que pidió permiso en su trabajo, las personas que están teniendo que pagar un hotel, estás invirtiendo el tiempo. Yo entiendo que me... y supongo que Marc Anthony es un profesional y no creo que haya querido hacer esto, ¿no? Claro, ahora, yo también comprendería que como fan de Marc Anthony, si te dan la noticia de que tu ídolo se lastimó, tu primera reacción sea, híjole, preocupación por él, empatía en lo que le está pasando, pero llamarle ladrón, entiendo que hay gastos y que sí te ves afectado por segunda ocasión, pero ninguna de las dos han sido porque el señor se puso borracho, porque no le dio la gana llegar. Exactamente, y recordemos también, por ejemplo, que hace un año, en abril, el 18 de abril, él iba a hacer un concierto también virtual, recordarán, que se vio inmerso en el chisme y todo, porque este concierto no se pudo llevar a cabo porque hubo fallas técnicas, porque se le escribió el audio, la gente había pagado, gente que no pagó tuvo acceso a este concierto, la gente que había pagado se molestó, le tiró y entonces él después reanudó el concierto al día siguiente, pero ya no era como le había prometido porque era una noche en vivo con Marc Anthony, ya obviamente era una cuestión grabada, la gente se molestó mucho, pero en esta ocasión creo yo que sí tiene que haber un poco más de empatía, porque es algo que sale de sus manos, un accidente, un problema de salud, pues tú lo que quieres ver a tu artista, porque a ver, si va con muletas y todo, ¡ay, es que qué flojera! Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que hay que entenderlo, pero la gente en ese momento ya estaba molesta, el calor de unos tragos, Sí, se ven ahí, también, ya estaban tomando... Claro. Sí, claro. Y fíjate, y hay personas, ahí sí vieron personas de la tercera edad también, que estaban esperando, pero por supuesto, sí, como decimos, si es una cuestión médica, también está muy complicado, ¿no? Sí, no, pero bueno, pero qué pena, ojalá Marc Anthony esté bien, pero yo siendo ellos también me hubiera enojado ese, dice Adis que es muy linda, ay, yo estaría muy preocupado por la salud de mi artista, mi dinero, ¿qué es? Saben que estaban ya enfiestados, y para mal, digo, llamarle ladrón, está cañón, ahora todos los artistas son también de carne y hueso, en este caso, más hueso que carne. Y un pedazo. Ante esto, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de Panamá envió el siguiente comunicado, que dice, en atención al evento ocurrido en el concierto Payaboy Tour de Marc Anthony, programado ayer, 4 de mayo de 2022, se reitera a los consumidores mantener su boleto o constancia de pago, toda vez que serán documentos necesarios para presentar la queja respectiva a esta institución. Igualmente, se exige a la gente económico una efectiva comunicación con los consumidores afectados para brindar una pronta resolución. Solución, solución. Sí, una pronta solución. Este, no dice nada. Pues que les van a devolver su dinero. Les van a devolver el boleto, pero ¿cuándo? Es que, híjole, yo creo que se va a tardar también ahí. Y los que pagaron el hotel y los que pagaron absolutamente todos los gastos, como decimos, ojalá esté bien Marc Anthony, porque si lo tuvo que cancelar fue por algo grave. Y se trasladó a Miami. Y fíjate, en sus redes sociales no ha publicado nada hace dos días. Entonces, bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que le pasó exactamente. Pues sí, ojalá esté bien. Estamos muy preocupados. Y la gente quiere que le devuelve su lana. Y la gente quiere que le devuelve su lana.